Me parece importante que sí tengamos en cuenta algo y es que la posición y el liderazgo que ha ejercido la asociación Aquileo Parra en los últimos 41 años ha sido visible y ha sido muy importante. Yo pienso que es de las pocas organizaciones y sociedades civiles en Santander que ha regalado prácticamente, como dijo el gobernador en su venida en diciembre, que él aplaudía una sociedad civil que regalaba casi 7 hectáreas y media para que la gente tuviera un parque gratuito y un bioparque de conservación y de protección de la flora y fauna de un municipio. Lo que eso no lo conocía, él se fue muy gratamente sorprendido con la asociación y muy contento con este hermoso proyecto que tiene la asociación Aquileo Parra, como es el bioparque. Es más, en ese momento delante de la entonces directora de la CAS y del alcalde Israel Agón, el gobernador le dijo que le parecía lamentable que una asociación como esta con un bioparque tan hermoso no fuera exento de impuestos, que estuviéramos cancelando impuestos por algo que ni siquiera teníamos usufructo, que no teníamos negocio del bioparque y sí lo dábamos y lo donábamos prácticamente a la comunidad. Lo mismo se va a hacer con el predio que ya ha mencionado el señor presidente de la asociación Aquileo Parra. Es un predio destinado para un espacio deportivo cultural donde no solamente van a haber juegos y van a haber espacios deportivos, sino también algunas áreas de esparcimiento, algunas áreas de recreo y áreas de parqueo también que necesita el bioparque. Todo eso es importante y ya para terminar quiero decir que un llamado a la reflexión, el sector comercio, el sector hotelero, el sector y todos los seres humanos artesanos que viven, digamos, del turismo, que es uno de los fuertes económicos de este municipio, no necesitan tres días de feria para solventar sus necesidades económicas, porque realmente el sector turismo vive desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre de todos los seres humanos que llegan en vacaciones, de todos los seres humanos que vienen en Semana Santa, de todos los seres humanos que vienen en puentes. Entonces que no utilicen argumentos sensibleros y que no manipulen a la comunidad y que no manipulen los sentimientos de las personas para dividir más. Yo siento que es un momento de que nosotros hagamos un llamado a la cordura, pero también a la convivencia pacífica y al respeto y reconocimiento por la diferencia. Y le cedo la palabra también a mis compañeras del bioparque, sin antes decir como profesor de Unisangil, que tenemos un fuerte convenio entre el bioparque, la Asociación Aquilio Parra y la universidad, donde están vinculadas la Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías con Ingeniería Ambiental e Ingeniería Agrícola, donde está vinculada con el bioparque la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas con los programas de Contaduría Pública y Administración de Empresas. También la Facultad de Derecho, el programa de Derecho está ya haciendo asesorías para el bioparque y nos brindan todo lo que necesitemos en materia legal porque ya hay un convenio firmado. Y igualmente los programas de Psicología y Enfermería vienen a hacer también sus salidas pedagógicas en las asignaturas de ciudadanía para construir ese conocimiento. Entonces el aporte de Unisangil y ya el pacto y el convenio que tenemos fortalece cada vez más la asociación, pero también fortalece un espacio que es de los Baricharas. El bioparque es de Barichara, el proyecto que se va a hacer, que es público, pero además, es decir, va a estar al servicio al público gratuito, de manera gratuita, los juegos, la cancha de básquetbol, el microfútbol, es decir, los espacios que vamos a tener van a ser para los Baricharas y para el disfrute, como decía el presidente, de 365 días de todas las personas que estamos acá. Con una gran visión ecológica y pensando en el bienestar de la comunidad de Barichara, la asociación Aquileo Parra, amigos de Barichara, hace ocho años decidió destinar los predios de su propiedad en la parte de las cabeceras del pueblo para la restauración de un bosque. La restauración de un bosque seco tropical que está en vías de extinción en Colombia y en el mundo. El bioparque Móncora es un proyecto en marcha donde hemos logrado sembrar satisfactoriamente más de 3.500 árboles nativos con más de 70 especies. El bioparque Móncora es un proyecto para toda la comunidad. Es un lugar para que los Baricharas y sus visitantes vengan a contemplar un hermoso paisaje, logren disfrutar del silencio, de toda la fauna que está llegando nuevamente. Ya tenemos pájaros, ya tenemos insectos, ya tenemos reptiles que están poblando todo este bioparque. Quería agregar algo más sobre el bioparque en este sentido. Todo lo que dijo Camila acerca de lo que se ha sembrado y de la importancia del bosque seco tropical es muy importante y más en este sitio donde hemos tenido y seguimos teniendo problemas de agua. Entonces, me parece que es un aporte muy importante para la comunidad. Además, porque a este gran aporte de la siembra de los árboles se le da nada menos que la educación ambiental porque el bioparque es un aula pedagógica. El bioparque, además de la recuperación de bosque nativo de más de 70 especies que algunas están ya en vías de extinción y nosotros las estamos recuperando pues entonces allí van todos los estudiantes de los colegios de Barichara a aprender sobre su vegetación y aprender haciendo y aprender a querer lo que es de uno y así cuidar. Y nosotros, como proyecto de recuperación ecológica, pues tenemos muchos gastos para mantener el parque pero contamos con la valiosa colaboración, por ejemplo, de la electrificadora de Santander que nos da el mantenimiento, el abono, el mantenimiento del parque nos colabora también con la adecuación de reservorios de agua y con otra serie de proyectos muy importantes. También tenemos toda clase de donaciones particulares porque la gente que viene de otras partes de Colombia, inclusive de acá mismo y del extranjero, les gusta mucho se quedan maravillados ante ver, viendo este esfuerzo de la sociedad civil que desinteresadamente han iniciado este proyecto que está en marcha y que ha sido un éxito entonces nos dan donaciones particulares porque saben que todo lo que nos dan se refleja inmediatamente en el bioparque también tenemos, bueno, la parte de la educación me parece que es muy importante porque los niños a los niños les gusta ir al bioparque los niños piden ir allá, aprender además se aprende con juegos y se aprende en un plan muy divertido al aire libre y de todas maneras ellos son los futuros administradores de este pueblo entonces la importancia de la educación con la niñez y la juventud pues yo creo que sobra recalcar lo importante que es bueno, entonces esto es lo que nosotros queremos que se conozca y queremos que se conozca que esto es un proyecto que es único en Santander y que ha tenido mucha resonancia en Santander y en Colombia con artículos de ex ministros de medio ambiente de ecologistas aplaudiendo esta iniciativa de la asociación Aquileo Parra me quise unir a la labor ya como directivo por viendo el trabajo tan extraordinario que han llevado y yo quiero recalcar aquí una cosa muy especial esta asociación nació para hacer gestión porque es que antes la gestión la hacía casi todo el pueblo todo el mundo empujaba para que los grandes señores que representaban a Barichara y que se iban sin un peso en el bolsillo de los dineros públicos y de los dineros de la asociación sino con sus propios dineros a buscar buenas inversiones para Barichara y así como dice Miguel que se consiguió en esa época la pavimentación de la cartera San Gil Barichara que se consiguió lo de Aquileo Parra que se consiguió lo de Luis Silva Mariscal se han conseguido tantas cosas la asociación todavía permanece con la misma idea con la misma misión de no ser un espectáculo sino un trabajo de ser esencia, de ser pura de ser enseñanza en cuanto al manejo de cosas públicas o privadas de tal manera que redunden en el movimiento de la gente de Barichara en el andar de Barichara ojalá que los niños de Barichara se den cuenta el esfuerzo que hay alguien que me pregunta oiga, tan bueno que hasta ahora no se han vendido todos los predios porque todos esos predios perfectamente puedan valer miles de millones de pesos y así como se han hecho tantos predios aquí que no han dejado ni para una cancha de microfútbol allá se está haciendo es una recuperación ecológica se está buscando tener sitios para recreación para aportarle a Barichara todo lo que se le está quitando entonces me parece demasiado importante y yo veo que también esta asociación en las reuniones que tenemos nosotros pagamos una mensualidad las reuniones las hacemos con dineros nuestros nuestros desplazamientos es cada uno con su propio dinero porque los ingresos son muy pocos y lo que llega se utiliza de una manera muy pero muy transparente el esfuerzo ojalá que los Baricharas todos lo conozcan que suban, que miren el parque el bioparque Móncora que es una belleza y yo felicito a esta gente que ha estado al frente por ejemplo a mi amiga Camila que es la secretaria y a mi amiga Vicky que ha estado también al frente allá que ella también es directiva de la asociación por ese esfuerzo tan grande le han colocado el alma ojalá que encontráramos Baricharas oriundos de acá que ellos ya son Baricharas por adopción porque ya tienen mucho tiempo y han querido este pueblo con el alma pero que muchos de los que estén aquí que se cuestionen y digan yo quiero trabajar yo quiero ayudar yo quiero de verdad estar presente en esa labor tan grande y bonita que se está haciendo y a las personas que dicen que ha hecho pues ahí ha estado la mayoría de la gente importante de Barichara que ha querido a Barichara y que han buscado muchas cosas para Barichara hay muchas cosas que mostrar los que dicen en diferentes partes que muestran es porque son totalmente ignorantes de lo que se ha hecho hasta ahora les agradezco a los Baricharas que tengan en cuenta que es la asociación cual es la misión cual es su visión y que es lo que se quiere en realidad que es amor por Barichara en últimas lo que quiere decir asociación amigos de Barichara nosotros ya para terminar queremos agradecerle pues a Cablemío por este gesto tan importante pero no podemos dejar pasar sin pedirle a toda la comunidad de Barichara y a los demás integrantes de la asociación Aquileo Parra por favor que oremos en estos momentos por la salud del doctor Alfonso León Cancino fue uno de los gestores de la asociación Aquileo Parra de los fundadores de la asociación Aquileo Parra y en estos momentos está padeciendo una enfermedad gravísima está en Bogotá entonces queremos pedirle a todos los Baricharas que estoy completamente seguro a quien se le debe muchas cosas aquí lo conocen que hagamos una oración por la salud de él esto lo hacemos verdad con el corazón estamos supremamente adoloridos porque es también integrante de la junta directiva de la asociación y en estos momentos está pasando por una situación bastante delicada gracias gracias